Coqui Ramírez, ¿cómo andás Coqui? Hola Julito, la tecnología me va a volver loca, por Dios. ¿Pero qué pasó? ¿La teníamos de primera? La teníamos de primera y algo sucedió. Pero bueno, acá estoy diciendo que me den, me escuchan. No pasa nada, no pasa nada Coqui. Porque, che, yo estaba, le digo Peter, se me va la receta y digo, larga la Coqui, me hace con la manito así. ¿Se le quema la paella? No, no, pero vengo bien. Quiero contarle a todos que antes estuvimos 20 minutos y le dije, Coqui, qué bien que te manejaste porque Coqui hizo los deberes perfectos. Es la primera invitada que hizo las tareas perfectas. Y bueno, pero pasa esto Coqui, es así. ¿Cómo andás Coqui? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Muy bien, muy bien Julito. La verdad que contenta de estar acá con vos compartiendo, pero te tengo que confesar algo. Confésame. No me gusta la paella. No, pero sabía que me ibas a decir eso, porque le dice, ¿qué vas a cocinar Julio? Y le digo paella, no dijo nada Coqui. Y me quedé y dijo, no le gusta la paella. Contame, ¿por qué no te gusta la paella? ¿No te gustan los mariscos? Porque, o sea, lo único que como de pescado marisco es camarón, langostino, merluza, palmón, sushi. Pero la paella me dan asco los bichos, no sé, el olor. ¿Pero probaste alguna vez algún fruto de mar, Coqui, o te da solo impresión verlos ya? Me da como ya impresión verlos. El camarón no tanto, ¿viste? Como que lo pongo los gosinos, pero ya los ojitos, los ojitos, me da como mucha impresión. Coqui, vos sabés que había algo que me puse a leer, siempre leo, de los invitados que voy a recibir, más allá de que recién decía que te conozco, nos conocemos personalmente, soy la primera invitada, bueno, a Willy también, pero soy la primera invitada que he charlado, que me he quedado, hay todos mis negocios charlando, y leía esto de que no sé cuántos años atrás, pero cantabas en inglés en bares de Córdoba, y lo conociste a Alberto Plaza. Así es, así es, empecé cantando en bares, una vez fui a un bar a tomar algo, me comencé con un guitarrista de Santiago del Estero, Gonzalo Rodríguez, que le mando un beso, y bueno, ya como que tenía guardado todo esto de la música adentro mío, porque fue como que necesitaba sacar esa fiera de adentro, y bueno, me cruzo con este chico, cantaba en este famoso bar, Viñagur, para nuestra época, que seguramente lo recuerdas. ¡Qué buen bar, ¿no? Sí, se quedaban mis viejos a las 5 de la mañana, haciendo el aguante ahí, la rompíamos, era fantástico, había muchas bandas de Córdoba excelentes, y Alberto Plaza lo conocí, no justamente en ese ámbito, lo conocí, fui a ver un show de él, yo no sabía quién era en ese momento, lo vi en su show con coristas, y no dije todo sueño con eso para mí, y me llaman los productores que lo habían traído justamente a Córdoba a filmar un videoclip, y me dicen, bueno, mañana vamos a estar filmando con él, estamos con una gente que se llama Alberto Parte, y yo, ¿qué? Lo fui a ver anoche, me lloré todo, así que bueno, me fui, agarré el auto del Teatro San Martín, donde él estaba grabando, me dijo que hacía, le dije, mirá, me gusta cantar, soy protecista dental, no tengo nada que ver, y al otro día filmaban en el castillo de Milenium, en Villa Allende. Milenium, también, otro lugar típico. Otro lugar típico, ¿por qué no venís con algo para que yo te escuche? No sabía dónde llamar, di con los chicos de Hi-Fi, otro lugar típico, un estudio de grabación de la hostia acá en Córdoba, y llevo dos pistas, me pongo a cantar y a grabarlas, el perro turco que graba, me miraba diciendo, ¿pero de dónde salió esta chica? ¿Cómo puede ser que cante tan bello? No sé qué. Bueno, me graba, voy al castillo de Milenium, le hago escuchar a Alberto Plaza, y se quedó Mandíbula Balcón, y me dijo, no, no puedo creer. Mandíbula Balcón. Mandíbula Balcón. Ahí ya empezó toda nuestra historia. Él y su manager dijeron, hay que llevar el coche por toda América, y me contrataron de cobrista, y allí fui sola para todos lados con ellos. Qué locura, Coqui. Mientras me estabas contando, había algo que no sabía. Mirá qué bien, qué bueno. Y te lo voy a preguntar ahora. ¿Cómo hiciste para de protesista dental? Contame qué tiene que ver esto de protesista dental, qué tiene que ver la música. Contame cómo llegaste a cantar, cómo cantás, porque tiene que haber alguien. O contame. No, sí hay alguien, y se llama Dios Universo, porque yo la verdad que cada día que voy a la cama me apuesto agradeciendo a leer Universo, me emociono de pensarlo, porque es un don, porque yo realmente, Julio, nunca estudié canto, nunca, a ver, nunca fui ni siquiera una fonaudióloga. Ahora sí que pasaron los años, uno va, se controla, y te enseñan un poco a respirar y a cantar sano. Pero realmente no, nunca estudié, era como algo que tenía yo dentro, guardado, y lo saqué. De chica ya imitaba, cantaba en el colegio. Tengo como, bueno, Andrés Tiro, de Los Piojos, dejaron una entrevista para mí, cogi, tiene un oído absoluto, porque, y Alberto Plaza también me lo dice, porque es algo que tengo dentro, como un oído especial para la música, sin más o menos, bueno, a mi timbre de voz, entonces, era como animarme a salir al escenario y cantar. Y, y bueno, terminé la secundaria, estudié prótesis dental, y no me preguntes cómo terminé cantando, que se ve que era mi destino, y además algo muy importante, que no todo es muy fuerte, el apoyo de mi familia, porque en ese momento, cuando lo escuché, con canciones, mi familia decía, ay, qué linda canción, quién canta eso, yo, y no podían creerlo, todos llorando, ay, bueno, siempre me apoyaron, el apoyo de tu familia es clave, porque si no, viste que hay padres, o familias que te dicen, vos estás loca, andá a laburar. Sí, sí, te anulan, te lo anulan. Claro, y bueno, y en ese momento tuve esa suerte, me crucé con este chico que tocaba la guitarra, y me dice, no te animas a cantar un día en un bar, y bueno, dale, y me largué, apareció Alberto en mi vida, por eso Alberto es un antes y un después de mi vida, y él me llevó, me dio el salto a lo profesional, yo con él recorrí toda América, aprendí lo que es reconectar cables, estar horas esperando una prueba de sonido, o sea, aprender el oficio con todo lo que implica, no es solamente salir a un escenario, que implica muchas cosas, es mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha vocación, así que, yo la verdad que soy una bendecida, Julio, me acuesto todos los días diciendo, gracias, por todo lo que la vida me ha dado, y bueno, creo que cuando uno es un agradecido, atrae, y es generoso con los demás, tiene esa buena energía, y realmente tengo, y bueno, miramos lo loco, que gracias a la gira de Alberto, bueno, probé mucha gastronomía, por toda América Latina, por ejemplo, la comida de Perú, vos debes saber, porque es un chef, la comida peruana es, 10 años, 10 años he ido viajando a Perú, me encanta la gastronomía de Perú, claro, íbamos probando en Colombia, el ajíaco, que me voy acordando nombres, y términos que usan ellos, o países donde de repente, todo va acompañado, sí o sí, por una ensaladita, o con arroz blanco, diferentes condimentos, bueno, probamos de todo, a veces el viático era abajo, y era comer pancho en la calle, bueno, pero pasa eso, vos sabés que me hiciste acordar una anécdota, recién contaba, hoy, más allá de que no te guste, vos sabés que le decía a todos los que nos están mirando, que la paella, es un plato típico, y un plato que se utiliza mucho para compartir, como lo hacemos nosotros con el asado, y me hiciste acordar, esto del pancho, vos sabés que, pensando antes de que fuese gastronómico, yo también estudié ingeniería, Coqui, tiene mucho que ver con lo que contabas vos, cuando tiene vocación, llega a donde tiene que estar, yo estudié cuatro años de ingeniería, y termino siendo cocinero, o sea, imagínate, nada que ver, y en un viaje que hago, me voy a recorrer a Europa, tipo mochila, dos con cincuenta, no tenía un mango, no tenía un mango, ni para subirme al subte, y, y me pasó algo muy gracioso, ¿no? Me pasó, por ejemplo, o sea, fui a España, y en vez de comerme una paella, me comí una hamburguesa, me fui a Francia, y en vez de comer algo típico de Francia, me comí una carne, y, y siempre, viste, fui comiendo lo que era barato, comer en cada lugar, porque no me alcanzaba en ese momento, para comer otra cosa, entonces, cuán importante es también saber, entender, que más allá de que por ahí puedas acceder a la propuesta, no, cuando te toque viajar, como te pasó a vos, que puedas saber qué comer, es muy linda la gastronomía, la gastronomía como la música, tienen mucho que ver con la cultura, y son artes, ambas son artes, Coqui, vos sabes que, también me imagino, me perdí con el cuartito, ¿cómo? no te escuché bien ahí, ¿cómo? El pernico, el cuartito, la gastronomía, las bebidas. Olvidate, olvidate, que lo hemos pedido, es nuestro, el vino con coca, o el, el, no sé, el princhiado, el princhiado, claro, olvidate, esos somos nosotros, un rico choripano, aparte, obviamente, de haber estado con Alberto, acompañaste a un montón, de artistas como Ricardo Montano, como Valeria Lynch, Fito Páez, la verdad que, ¿cómo están surgiendo esas cosas? ¿Fueron los mismos Alberto plazas? Ha sido como todo un regalo, digo yo, porque, es como que, bueno, yo, yo creo en la ley de la atracción, y creo en la, en la visualización, creo en la visualización, que incluso la usan muchos deportistas, así, de alto rendimiento, donde viven el momento con su mente, imaginan el momento en que van a ganar un acarreo, incluso sudan, y hay estudios donde, hasta, les conectan, no sé cuántos equipos, y, y, y se, se activan hasta los músculos, que en ese momento, están usando en su pensamiento, bueno, un montón de cosas que he leído, que me parecen súper interesantes, y que a veces, es la única explicación que le encuentro, porque, de verdad, eh, me suceden cosas que yo visualizo, y que digo, sueño con, pero bueno, es no perder, es no dejar de creer en eso, porque si vos decís, no, pero mira si yo voy a cantar con Montaner, y de repente, estar en el Orfeo, mi ciudad, mi Córdoba, con mis viejos, en el público que me veían, en Pilla Ur, y de repente, en un Orfeo repleto, era como que yo aparecí, y viste, se me cortó la voz, las lágrimas, porque era muy emocionante, y era decir, yo este momento, lo viví en mi mente, y hoy está, es real, entonces bueno, creo que tiene que estar, claro, con las creencias de cada uno, y sobre todo creerlo, no es solo desearlo, sino creer que puede estar realidad, y bueno, después el universo se encarga, de cómo te lo manda, realmente, me pasó lo mismo con el bailando, yo me di el programa, en mi cama, en mi barrio, por televisión, y de repente, tengo un sueño, leí de mi vieja, va a pensar que estoy loca, pero yo soñé, que se abría la pantalla, y decía, Conti Ramírez, bueno, después, fue muy loco, porque yo me iba, a una gira con Alberto Plaza, y en el aeropuerto, se cancela el vuelo, yo llorando, me iba a Bolivia, de gira con Alberto, no podía volar, no sé qué pasó, con mi reserva, bajo las escaleras mecánicas, aparecía la mole, que la noche anterior, le había dicho a Tinelli, yo te voy a conseguir una mina, que vos estás soltero, que no sé qué, aparece, me dice, Coqui, me dice, boludo, hacemos nada, tenemos que ir bailando, porque le tengo que presentar, una amiga Marcelo, y yo, loca, que sí, que cantá, que bla, 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 ese lunes, estaba en el avión, yendo al bailando, y obviamente, me cambió la vida, para siempre, y me abrió, las puertas, al público de Argentina, y de otros países, donde de repente, me ha pasado, Coqui, y yo estando en Perú, en Uruguay, y no, claro, recién ahí, entendés el alcance, que tiene todo esto, y la verdad, que siempre tratando, de, de con humildad, a ver, yo estaba en el bailando, como un personaje, una, aparecí como, ah, la feminina, y de repente, decí, ¿cómo hago para que esta gente, entienda, que yo estoy cantando, que yo quiero cantar, entonces, bueno, al terminar bailando, pues, incluso hoy, es todo un trabajo, de decirle a la gente, hola, que soy, gracias, yo no contraté, de todas partes, o sea, es un agradecimiento total, porque no nos traje el trabajo, y a lo mejor, la gente, que me descubre, como cantante, y a poco y a poco, me escuchan cantando, y yo, y yo, la verdad, que me descubrí, con, y yo, digamos, hacer, cantar, es un emocionario, el contacto con la gente, imagínate, ahora no estoy, en donde está hablado, pero, digo, y bueno, en el traje, bueno, ya se conocí, sobre la figura del momento, y después, bueno, el otro marido, también loco, a ver, y simplemente, hizo el gran rej, y eso, hizo una buena barra, también, invitarme, y también estuvimos, con, 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 Eso fue mucho antes de que me formara, porque me produjo un disco adentro, el productor me presentó a Cito, Cito me pareció muy decirco, pero bueno, ahora, llegar de la forma menos esperada, como te digo, yo soy una agradecida a la vida, cuando tengo más vida, yo no voy a pasar, no te puede ser, soy una agradecida a la vida del año y disfrutar. Hay algo, cuando este tipo de cosas suceden, yo siempre digo, porque a mí me pasan exactamente las mismas, ¿qué signo sos? Yo siempre pregunto, nunca me importan los signos, pero quiero saber, porque por ahí, viste, me siento identificado con algunas cosas, ¿qué signo sos? Yo soy acuariana. Acuariana, bueno, yo soy agariano, pero me pasa algo muy parecido a vos, que cuando pienso algo, lo atraigo, y creo que a mucha gente le pasa lo mismo, entonces siempre hay que decirle a la gente que hay que focalizarse y ponerte en positivo, porque cuando vos sentís que esas cosas suceden, hay que aprovecharlas, y lo mejor que te puede pasar es que cuando te suceden, te sientas agradecido como te sentís vos y se te ve agradecida. Coqui, vos sabés que me estoy acordando la última vez que te crucé. No, una cosa cortina. Decime, decime, decime. Además, obviamente, uno siempre cuenta el lado van, el lado de los dos, pero porque muchos dirán, pero esta situación, ya no sé, y ahí es importante tener conmigo, que es una cosa que hay gente que diga, porque quiere bajar los brazos, entonces, ¿cómo? Y así es, pero no, o sea, perdés el hecho de que te crees, de creer, y yo volvés a la sociedad, a que te caen las cosas, las ciencias, las ciencias, las ciencias, las ciencias. Pero bueno, es todo un proceso, no es cuestión de suerte, sino de dar, 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 el sacrificio, el generante, o sea, no es que todo es bien, ¿verdad? Coqui, mira, a mí me pasa por ahí, obviamente, no soy ni el 1% de lo conocida que sos vos, pero por ahí la gente cree, cuando uno tiene una vida, no sé, por ahí vos mostrás muchas cosas en redes. Las redes, tengas un seguidor, 10 seguidores, 200 seguidores, o 3.000, muestran una realidad que quizá no es la que estás viviendo. Y más allá de eso, si te digo que los han, ¿o no? Sí, uno muestra como, a ver, dice que ahora aparecieron un par de chicas diciendo, le dice, si entras pantas ahí divinas, pero todas termos pantas, o de lunes, o de lunes, o de lunes, o de lunes, pero, o sea, a mí lo peor que me puedo bajar es que me digan, ¿qué es lo que hay? Porque no es una idea, es trabajo, es saber decir que no, 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 no. y bueno, después cuando aprendes a decir que no decís menos mal que dije que no entonces bueno, creo que se trata de mucho sacrificio empeño, darle pero bueno, a veces los de afuera lo ven como suerte pero siempre hay trabajo y dedicación, y aparte los artistas yo siempre digo que tienen todos los artistas, distintos tipos de artistas el que pinta un cuadro, el que cocina que hace arte culinario, lo que haces vos que sos cantante siempre los artistas, yo digo que son como un electrocardiograma tienen momentos de creatividad donde están arriba y tienen otros momentos donde están tranquilos donde hay un momento de reinvención que quizá pasa esto, pasa la parte del llanto pasa todo lo que la gente no ve son carreras súper inestables hay que tratar de mantener la energía la fe sacrificarse, pero son carreras inestables y no siempre se puede estar en la cima de la montaña, entonces uno tiene que equilibrar equilibrar rodearse de buena gente bueno, le vamos a poner un poquito picante porque estamos estamos a sábado y te quiero hacer una pregunta esto es una pregunta no tiene nada que ver estoy mirando ahí que me pone Peter en la tele y Peter no te piensa la bola le voy a preguntar a Koki escúchame Koki cuando viajamos a Buenos Aires porque a mí me pasa cuando viajo a Buenos Aires ¿qué hacían en Buenos Aires? cuando estabas en esa en esa ola vertiginosa donde estaba la Koki que estaba ahí en Showmatch que era la Koki que recién la gente empezaba a conocer contame un poquito de esa experiencia te maté Peter no, no fue una locura total yo a veces siempre agradezco haber tenido mi hermana Gabriela de testigo conmigo porque yo no sé cómo explicarlo fue una vorágine total no sé si la gente logra entender lo que pasa detrás de cámara en ese momento la productora número uno del país y en ese momento yo era a ver era Koki Ramírez Marcelo Tinelli era una cosa pero no se podía creer yo no podía salir a la calle literalmente en Buenos Aires no volvíamos a Córdoba nos daban un hotel en ese momento en la avenida 9 de Julio la productora quedaba en la otra punta de Buenos Aires era o sentada en un taxi comiendo tostadito con papitas fritas a la madrugada en el hotel porque a esa hora no había otra cosa ensayando para reemplazar a alguien porque al principio cuando yo entré no bailaba estaba en la banquetita y salir y nota 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 la prensa se enojaba cuando decía no estoy cansada ahí quedó el famoso estoy cansada yo decía pero necesitaba dormir necesitaba descansar la voz era un estrés una locura total todo el mundo quería hablar con vos todo el mundo quería saludarte todo el mundo quería todo entonces mi cuerpo no resistía de hecho hoy no, hoy no ya estamos 2020 pero en 2014 tuvo su consecuencia todo esto donde me afectó las cuerdas me tuvieron que operar un quiste de cada cuerda vocal que se formaron en ese momento por los picos de estrés y bueno derivó en eso en un quiste en cada cuerda quirófano que es fantástica gracias a Dios gracias a los doctores rey caro que les mando un beso enorme porque la verdad que me salvaron la carrera literal pero no una vorágine que no te puedo explicar que me imagino Coqui como me ves para el bailando Peter me ves para el bailando ahí le vamos a preguntar Peter me ves para el bailando poneme cámara que le muestro Coqui a ver ahí te muestro Coqui te muestro yo soy un desastre mirá ya me tocaron dos me tocó Marcelo Iripino entrevistarlo a Silvina Escudero yo creo que lo máximo que me puedo mover es esto mirá como José María así pero bueno para quizá puedo cocinar capaz puedo estar bailando cocinando atrás algún telón no sé ¿cómo lo ves Coqui? dice ahora con todo este lío tendrían que hacer el cocinando cocinando por un sueño que no se puede ni tocar ahí va pero por qué no Marcelo Marcelo mira tengo un amigo cordobés que quiere quiere entrar cocinando por un sueño me conecté completamente de todo ese mundo amo Córdoba soy feliz acá porque la verdad que no esta posibilidad de poder elegir esta libertad de poder elegir dónde estar dedicarte a tu trabajo estar en un punto estratégico como es Córdoba en Argentina para mi carrera poder de acá irme a todas las provincias países por lo menos por ahora no se puede pero espero que volvamos a la nueva Argentina pero sí desconectada desconectada de eso porque la verdad que no yo estoy feliz acá cantando como te digo no es solo estar en tele todo el tiempo sino que también esta carrera se trata de de hacer un trabajo que a veces la gente no lo ve de estar en la ruta todo el año ir cantar 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 eventos eventos festivales y encima Córdoba tiene no sé cuatro mil festivales por año imagínate así que mucho trabajo en todo el país Coqui vos sabés que me hiciste acordarte te lo iba a preguntar hace un ratito y después cambié la pregunta pero la última vez que te vi que te vi en mi negocio en No My Vote me acuerdo que me dijiste con tu mamá si con tu mamá una divina que me acuerdo que me dijiste que estabas con muchas ganas de irte de Estados Unidos a cantar obviamente con todo esto que pasó seguramente estamos en un lapso de pausa pero contame que te gustaría que te imaginás de la Coqui Ramírez para adelante la Coqui Ramírez que estuvo con Alberto Plaza que pasó con el bailando que mantiene su humildad pero que tiene muchas ganas yo tengo muchas ganas de quedarme acá y seguir haciendo lo que estoy haciendo porque te digo la verdad Julio amo esto no tiene precio que llegaba el fin de semana a Automate mi hermana que es mi manager los músicos ir a los shows tomar un avión ir a cantar a Santa Cruz volver tomar un avión ir a Mendoza mis amigos de Enjoy ir a Punta del Este volver ir a Chile creo que yo me quiero quedar acá o sea voy a ir a Estados Unidos de repente tuve la posibilidad de conducir y cantar en un evento así súper top dos veces para la Támara de Comercio Argentino-Americana allá en el Hotel Marion una cosa divina en Miami conduje canté se volvieron locos bailaban cuartet entonces yo trato de hacer quedar bien a nuestra Córdoba nuestra música pero un ratito y me vuelvo porque no es solo la música y el trabajo uno acá también tiene sus seres queridos no me hagas ampliar no obviamente para para que ahí se viene la pregunta ¿estás de novia? ¿estás de novia? y yo ya sé la respuesta pero no importa ¿estás de novia? lo dejo a tu criterio no contame más recién agarro Wikipedia Wikipedia ¿te agarro y hago así? no te puedo creer no no hablemos de eso no bueno estoy muy bien estoy muy bien estoy muy bien estoy muy me siento muy querida muy bien acompañada sobre todo hablando en serio cuando te pasan tantas cosas juntas como me pasaron a mí y tengo todo este éxito que para mí el éxito es como una conjunción de cosas y no tener con quien compartirlo es como se hace como súper difícil porque tenés ganas de compartirlo con alguien los viajes las anécdotas un montón de lugares que te invitan y decís pero cómo no tengo con quien compartir y de repente aparece esa persona cuando menos te lo imaginas y dije hoy Dios estoy hasta las manos así que estoy muy bien muy bien y es él es él yo sé quién es es él le decimos le decimos mándale 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 un abrazo de parte mía no escuchas seas el tonto gracias a que a través de él fue todo el nexo y todo así que coquetos tomate coca por eso le decís coquetos se hace el tonto que estás tomando te mandé para antes que me muestres por las dudas para 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 no lo muestres no levantes no levantes no levantes le mandamos una caja de vino a coqui pero bueno a ver ragazzi le mandamos una caja de vino del equilibrista de la bodega que hoy nos acompaña los vinos que estamos tomando pero bueno quizá me sorprendes y tiene que ver con la última pregunta que te voy a hacer que tiene que ver con tu programa de radio que me encanta el nombre que le puse ¿qué estás tomando coqui? no tengo los vinos acá así que estoy tomando mira primero agüita y faltable para hidratar las puertas obvio obvio eso tengo agua acá al costado y esto me da vergüenza porque ya casi si no queda claro pero claro che y tiene que ver con el nombre de tu programa que me encantó Fernet con coqui no hay nada que nos nos identifica el Fernet con coca nos identifica o no ¿cómo nace cómo llega a la radio cómo llega a la radio y cómo le pone este nombre contanos eso coqui última pregunta mi nombre surgió antes porque en realidad estábamos con las fans un día en un show y de repente quedó Fernet con coqui Fernet con coqui yo no no sé te encantó y un día voy a la productora HD de Hernán Domínguez que me invita Joel Rosy un abrazo un abrazo un abrazo también lo conozco un gran abrazo y de repente los tengo los chicos coquitos ahí con el volumen fuerte no sé si me escuchan bien y de repente bueno voy este día el programa y Hernán no me tenía en vista y yo ya lo había conocido y yo fui con Anitta mi mamá Anitta trae suerte le mando un beso es una pequeña aparte tu mamá y me hace entrar yo ir al programa de radio también y le digo Hernán que lindo la radio porque estás ahí como hablando de todo y yo y me dice ¿por qué no tenés tu propio programa? y no sé le digo estaría bueno Mariano por favor eso y ahí tiraste el nombre ahí tiraste el nombre ahí ya estamos estamos más cerca Mariano por favor ¿qué pasa? bajá el volumen por favor asomate ay mira creo que lo voy a lograr primicia para Julito asomá 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 ay no lo puedo creer traelo por acá traelo por acá dale ponelo ponelo lo conozco como te quiero Mariano todo bien todo bien todo bien le mando un gran abrazo y bueno felicitaciones por el programa la verdad que sale bárbaro y muy bueno y mándale un gran abrazo al personaje que tenés ahí atrás que está tomando el maricito con vos sí está con sed así que bueno un gran saludo y felicitaciones por estos vivos porque salen muy muy buenos gracias Mariano te mando un gran abrazo buen fin de mandar un abrazo al personaje abrazo al comandante al comandante mira lo que hice ¿no? y el otro personaje que tenés ahí también ¿no? bueno pero así somos los dos veces aclaremos aclaremos por favor para no traer problemas que estamos en Carlos Paz tenemos domicilio acá y acá podemos reunirnos pocas personas pero hay como más libertad ¿no es cierto? ahora en la cuarentena que en Carlos Paz tranqui relax ay ¿en qué estamos? me hiciste poner te pusiste fucsia bueno pero tiene que ver ese es el picor que necesitamos el vivo el sábado yo ya tengo mi paellita tengo unos langostinos espectacular ya me tomé medio tubo de vino porque siempre me pasa lo mismo no no pero es que vamos para allá entonces ¿cómo? vamos para allá a comer paella como paella o voy Coqui la verdad que me encanta me encantó que nos hayas dado este espacio gracias 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 porque a pesar de conocernos quiero decir que no no le contacté eso a Coqui la fueron contactando por el costado le dijeron che queremos invitarte que haga un programa y Coqui no quería ser vivos y cuando termina porque estaba en concursos me voy a estar vivo bueno pero salió hermoso escuché no me preguntaste nada de cocina así que te lo voy a decir yo sola es verdad soy una gente es verdad perdón contame a ver contame cuáles son contame qué cocinas primero y cuál es el plato que más te gusta que te gusta comer o preferís cocinar me gusta hacer pastel de papa uy me encanta mi comida preferida con carne carne en medio aceituna oh carne con huevito duro y siempre un truquito ahí después me gusta hacer ay qué más hago tarta de frutilla qué más hago no hago de todo hago de todo porque me doy mal de todo gracias a mi mamá Anita que aprendí a cocinar súper sabroso y a combinar y me sobra algo en la heladera y todo lo combino y hago lo que sea con los restos si salí buena cocinera pero ahora ay qué otra especialidad tengo se me hizo una nube el pernés no me deja pensado che coqui Anita Anita tu mamá es una genia cocinando porque yo empecé a cocinar yo siempre digo amo mi madre mi madre es una excelente cocinera pero cuando me tenía que cocinar a mí una vez cada tanto me hacía algo bueno y después el resto era costeleta con puré costeleta con tomate costeleta y después de ingenio dije che tengo que saber cocinar porque si no me cago de hambre Anita era buena yo creo que las madres son las mejores sí yo creo que las madres son las mejores porque no es que te sirven tipo mesa de Mirta le grande de que sos chico se la tienen que rebuscar y nosotros en nuestro caso éramos tres mujeres ella cocinar todos los días y escucharla decir ¿qué hago de comer hoy? entonces te la rebuscan y en 10 minutos 15 te sirven un plato que no podés creer decir ¿pero en qué momento hizo todo esto mi amor pobre sola entonces bueno yo creo que son buenos acuerdos porque no me quiero otra y en qué me voy a empezar a ver conmigo y gracias a mi casa que no hace un plato de comida gracias a mi viejo y yo además me escribí en una pedería que me chiquita me decía un rejezo de amores de aceituna así que la verdad que nunca nos pasó la comida la comida y aprendí y aprendí la comida y aprendí te voy a despedir porque se me va el arroz la verdad que gracias muchísimas gracias lo tengo tengo la paella tengo la paella que está al límite gracias por la buena onda por la energía que le pusiste me encanta me encanta tener una invitada cordobesa y yo en todos los programas hago algo hago algo que el escribano peter vos que estás ahí peter el escribano peter toma nota a ver marcelo ripino me va a enseñar a bailar silvina escudero me dijo lo mismo o sea que tengo que decir tengo que decir si voy con marcelo o con silvina que decir peter bueno no importa eso es otro tema lo hablaremos otro día y tengo tengo Willy Magia me va a enseñar a hacer un truco de magia y quiero saber cómo hace Koki para enseñarme a cantar Koki a ver yo te voy a enseñar a cocinar te voy a enseñar algunos platos porque ya sabes cocinar pero quiero que me ayudes porque yo lo único que sé cantar no sé si lo viste ese I love you peter se pone mal se pone mal le canta a love you peter no sé es un mala onda de vuelta papi voy a ver con tu te doy un consuelo hoy 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 canta cualquiera porque con las computadoras hacen y de repente no es mi caso porque yo no no me gusta hacer playback no me gusta la compu es como más natural como muchos artistas que tenemos gracias a Dios acá en Córdoba y en Argentina pero los reggaetoneros traperos todo eso sin ánimo de ofender si puede cantar cualquier yo te hago poner la voz y ahí vamos a la compu y afinamos y hacemos lo que queremos con tu voz bueno vamos a cambiar que escuche Mariano que está ahí atrás lo que vamos a hacer entonces y va en acta vamos a hacer un asado un asado donde vas tomando yo el asado y vos vas a hacer un ferne con Coqui sí él es el mejor él es el mejor en eso obviamente asado por eso y yo y vos y vos haces el ferne no también es bueno haciendo el ferne yo canto yo hacemos asado bueno hagamos una cosa despidamos a toda la gente que nos está mirando cántame algo Coqui cántame lo que quieras un pedacito ay que puede ser no sé cualquier cosa lo que se te venga ya lo que estás pensando ahora no sé por qué se me ocurrió Adoro que es un cuarteto una cuarteta me encanta me encanta dale la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía y me muero por tenerte junto a mí cerca muy cerca de mí no sé pararme de ti es que eres mi existencia y mi sentir eres mi luna eres mi sol eres mi noche de amor es una cumbia que se me vino a la mente muy bien aplaudí Peter no puedo creer que está aplaudiendo Peter por favor vamos Coqui todavía bueno Coqui un placer un placer para vos y tu mujer y bueno nos vemos seguramente en alguno de tus restos y hay que hacer un asado cuando todo esto vuelva a la normalidad por favor lo vamos a hacer Coqui gracias por la buena onda hacemos un vivo donde Julito me enseña a hacer sushi dale listo ahí está Peter toma acta ya está listo te enseño a hacer sushi te mando un beso gigante que tengas un hermoso fin de Coqui seguí con la energía que tenés y gracias por darnos esta oportunidad de tenerte acá de invitada gracias Coqui te mando un beso gigante un beso enorme éxitos y seguramente nos cruzamos prontito que se termine todo esto te mando un beso gracias Julito gracias bueno Ragazzi que invitada que tuvimos cordobesa cordobesa y sencillita como diría la Mercedes